Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión estamos hablando de los juegos NFT vamos a ser transparentes de una vez por todas porque es que no todo el mundo está diciendo la verdad, no todo el mundo te está diciendo lo que realmente hay tú quieres, voy a ponerme esto por aquí tú quieres ganar dinero rápido, sencillo, para toda la familia venga va, hoy me pongo a jugar a un juego free to play NFT y voy a ganar un dineral es que es mentira tío, es que no es verdad ya lo digo, en un vídeo, en un vídeo de 1004 donde te explico cuánto vamos a ganar en 1004 pero realmente el vídeo es llegando más allá de lo que se va a ganar porque es que realmente, amigo mío, si no inviertes, es como todo, no ganas y ya está y por si acaso no me donantes, me llamo David MDS y bueno, estamos aquí en mi canal, que es un canal muy rando es un canal donde te puedes encontrar varias cosas yo te invito a que te suscribas al canal por si no lo estás por si no lo estás y que le dejes un gran like a este vídeo porque me ayuda un montón últimamente estoy subiendo bastante NFT estoy investigando un poquito todo el tema y tal hay muchos vídeos, millones de vídeos de NFT desde hace cuatro meses atrás hasta ahora, ¿vale? y la cuestión es que cuánto gano en el juego de NFT de plantas cuánto gano en Axie Infinity cuánto gano en Dragonite o en Dragonite, como se llame no lo sé porque no lo he visto ese Dragonite, por ejemplo, me falta y Axie Infinity también por cierto, es muy caro es muy caro invertir y vamos a ser realistas tú eres una persona normal eres una persona como yo que yo soy un tío que trabaja tiene su trabajo habitual, ¿vale? con su nómina cada mes y sube vídeos a YouTube y ya está yo no soy youtuber porque un youtuber se dedica expresamente a YouTube y YouTube le da de comer cada mes a mí no, a mí no yo me dedico a otra historia, a otra cosa tengo mi trabajo y ya está bueno, lo que vengo a decir todo el mundo te dice que sí, vas a ganar esto, esto y esto pero tío, si es que no sabes lo que va a ganar porque todavía no ha salido no ha salido el cambio de moneda no sabes cómo va a estar los NFT cuando antes de salir al mercado ya se ponen en venta las monedas, ya se ponen en venta todo esto y pega una subida que flipas luego cuando sale cae en picado y es lo que pasó, por ejemplo en 1004 en 1004 comenzó un juegazo porque no deja de ser un juegazo ojito, que yo lo sigo jugando pero ya no lo juego para ganar dinero simplemente lo juego porque me gusta jugar al juego y puedes sacar unos cuantos dólares los puedes hacer ya hablaremos en otro vídeo de eso de 1004 porque 1004 a mí me encanta eso me parece un buen juego pero bueno, hoy quiero hablar del tema de la gente que no es transparente porque tú no vas a ir a jugar a un juego NFT y vas a conseguir ganar dinero sin inversión y sin inversión no te digo de que inviertas 100 dólares, 50 dólares no, tienes que invertir 400, 500, 600, 1000, 2000 dólares para tú poder rentabilizar ese tiempo y poder rentabilizar realmente lo que vas a ganar en ese juego eso para empezar y eso es que muy poca gente te lo dice y si te lo dicen te lo dicen así con la boquita con la boquita muy flojita y no, no puede ser no puede ser y para eso estoy yo aquí y para eso estoy aquí para explicarte todo lo que creo que tienes que saber eso por un lado el tema de la transparencia de no vas a ganar dinero jugando gratis sin invertir no vas a ganar dinero puedes ganar 10 céntimos 15 céntimos eso no es nada tío eso no es dinero tenemos el ejemplo un ejemplo muy claro de ¿cómo se llama? CryptoCard ¿vale? que es un juego lamentable es un juego horrible con el que sí puedes ganar mucho dinero puedes ganar mucho dinero incluso hay gente que te enseña que ha ganado 4.000 dólares en un mes ¿vale? ¿cuánto dinero has invertido tú para ganar 4.000 dólares en un mes? ese dinero que tú has invertido gente como yo no podemos invertirla y si pudiéramos pues a lo mejor preferiríamos otras cosas que ahora te voy a explicar en qué invierto yo que no creo que sea tan arriesgado como el tema de las criptomonedas y los juegos NFT que repito me gusta y lo seguiré subiendo seguiré subiendo e incluso analizando pero ¿qué es lo que a mí me gusta? hacer y encima gano dinero te lo explicaré en un momento ¿por dónde iba? ya no me acuerdo vale el tema del cripto card sí has ganado 4.000 dólares pero es que le has metido 4.000 o 5.000 euros o a lo mejor no le has metido tanto a lo mejor le has metido 1.000 pero yo no tengo 1.000 euros para invertir en un juego que quizá me rentabilice en un futuro o quizá lo pierda ¿entiendes? o quizá lo pierda y eso es algo que la mayoría de las personas normales no podemos hacer entonces ahora te explico ¿qué hago yo? pues para ganarme un extra y un extra te refiero pues que quizá en un mes me puedo sacar 400-500 euros si me pongo en serio con eso ¿vale? si me pongo en serio y te estoy hablando y te estoy hablando del mercado de segunda mano y te explico por ejemplo todo esto que ves aquí detrás esto de aquí esto esto todo esto esto no porque es más nuevo y esto es un regalo y tal pero bueno por aquí tengo una recreativa ¿vale? yo lo que lo que hago y lo que intento hacer que no es diferente a lo que se hace con las criptomonedas porque las criptomonedas es especulación pura y dura es compro esto a ver si sube y lo vendo compro barato vendo caro o intento vender un poco más caro de lo que he comprado pues yo lo hago pero con artículos físicos con artículos que a mí me gustan con artículos que que me valen la pena por ejemplo por ejemplo me compro una PS4 barata de precio ¿por qué? porque al igual le falta el mando le falta un cable lo que sea una Playstation 4 a día de hoy puede estar rondando los 180 euros 200 euros depende de si viene con algún juego y tal si yo buscando y buscando y buscando tienes paciencia encuentras una PS4 ¿qué? eso siempre lo vas a tener siempre lo vas a tener si tú coges y no vendes esa Playstation 4 pues da igual porque la vas a tener la vas a poder disfrutar podrás jugar a esa PS4 de mientras que no se vende una vez ya la has vendido tú tienes que pensar vale pues por esta PS4 quizás he pagado 140 euros porque a la persona que la vendía tenía prisa por venderla tenía alguna cosa entre manos y quería sacárselo rápido 140 tú la pones por 200 y ya ganas 60 euros eso para mí es una inversión da igual que sea corto o a largo plazo porque eso depende de la oferta y la demanda que tengan los artículos que tú compras pero es más seguro sin duda alguna sin duda alguna es mucho más seguro que las criptomonedas y que los juegos NFT muchísimo más otro ejemplo que te puedo dar pues yo por aquí tengo algún mando tengo juegos de la PS1 juegos de la PS4 tengo una Xbox Series S todo esto pues al final yo lo he comprado más o menos bien de precio la Series S la compré por 200 euros a los dos meses de que saliera mira alguien la compró no le gustó el tema la puso por 250 yo regate un poquito y la saqué por 200 me ahorré 100 euros de precio de mercado ahora la podría vender por 210 220 230 según según como estuviese el mercado sí que es verdad que las Series S han devaluado mucho porque se están vendiendo bastante ya que no hay Play 5 pues se venden estas pero bueno otro ejemplo yo que sé una tablet un móvil un teléfono cualquier cosa de estas sirve sirve siempre y cuando te guste siempre y cuando te apasione mirad esto que veis aquí abajo esto de aquí esto y esto no llego no sé dónde está aquí aquí estas dos son las dos colecciones completas de Dragon Vile en catalán por supuesto porque yo soy de Cataluña y yo Dragon Vile lo he visto en catalán y eso son las dos colecciones completas ¿vale? completas cada una te puede costar entre 250 300 euros incluso yo las he visto las dos juntas por 600 700 euros yo pagué 100 por todo por todo 100 por todo o sea que ya veis ahí el negocio y yo lo tengo ahí porque me gusta pero y si quizá algún día necesito dinero por lo que sea pues cogeré y la venderé a lo mejor no la venderé por 600 o 700 pero estoy seguro de que por 400 las dos las vendería ¿cuál es el beneficio? tengo un alto gramo tengo un muy buen beneficio pues a eso me refiero a un negocio a un a estructurar un negocio que te va a dar un dinerito extra cada mes sin tener que perder o el riesgo de perder ese dinero sea tan elevado como jugar a un juego o como invertir en un juego NFT o comprar criptomonedas espero que lo entiendas espero que que sepas hacia dónde voy si 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 me entiendes si tú crees que hago bien o que tú quieres hacer esto y tal yo puedo hacer más vídeos por donde compro por solo suelo comprar por Wallapop 20 mil anuncios si es que lo tienes en todos sitios y ahora con con el tema de envíos y todo esto lo tienes muchísimo más fácil videojuegos retro videojuegos retro puede ser que encuentres a una persona que no sepa lo que tiene si yo si encuentro una persona que no sabe lo que tiene le informo antes de comprarlo porque tampoco quiero ser el tipo de persona que abusa de 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 las oportunidades así vale yo no soy un tiburón ni mucho menos y si por ejemplo veo un Metal Gear 1 que está en completo estado perfecto con todo con la demo del Silent Hill todo eso completo que se podría vender por unos 80 euros yo lo podría vender por 80 euros y hay una persona que lo vende por 10 o 15 seguramente que le diría mire señora yo esto lo quiero para vender o señora o señor lo que sea o chico lo que sea yo lo quiero para vender vale 80 pues el quizá le ofrecería 40 o 50 euros y yo me ganaría 30 ya tengo bastante y lo vendería rápido por 80 con eso completo lo vendería bastante rápido estos son ejemplos de lo que yo hago sin tener un riesgo alto yo ese Metal Gear lo tengo ahí lo tengo ahí si queréis os lo enseño pero bueno es igual que lo tengo ahí ya está lo tengo porque me gusta y lo disfruto si algún día lo quiero vender pues lo vendo sí que es cierto que he hecho compras y ventas rápidas pues porque he necesitado dinero en algún momento puntual pues para comprarme algo para el coche alguna cosita algún capricho mío que no he querido sacar dinero de mi cuenta pues lo he usado para eso y muchas de las cosas que tengo aquí esto de aquí todo esto esto me lo he comprado haciendo compras y ventas con otras cosas y ya está oye no quiero hacer el vídeo muy largo porque creo que ya estoy hablando demasiado y es un vídeo que simplemente hablar y puede ser que te aburra un poquito lo entiendo perfectamente pero que te he dicho si me dejas en los comentarios oye pues explícame un poco más sobre este tema sobre las compras sobre las ventas y ya te digo es un riesgo más bajo de lo que puedes llegar a tener un riesgo con criptomonedas y NFT vale ya está hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado espero que bueno yo me he sentido a gusto explicándote un poquito lo que hago y si te puedo ayudar en estos temas aquí estoy yo para ayudarte en lo que sea ser feliz y nos vemos en el próximo vídeo adiós